Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Jess Carter y hoy os enseño a hacer este pastel de chocolate con solo 3 ingredientes en 5 minutos en el microondas. Como siempre, os daré todas las medidas tanto en gramos como en cucharadas y tenéis la lista con los ingredientes en pantalla y en la cajita de información. ¡Empezamos! Lo primero que haremos será triturar 200 gramos de galletas María o galletas similares. Esto lo podemos hacer con una trituradora o procesador de alimentos o a mano metiéndolas en una bolsa de plástico y golpeándolas con un mazo de madera. Ahora le añadiremos una o dos cucharadas de cacao puro en polvo. Yo primero le añadí solo una cucharada, pero luego le añadí otra para que quedara con un sabor más intenso. Esto ya va a gustos. Si no te gusta el chocolate muy intenso, mejor pon solo una cucharada. Seguidamente añadiremos 250 ml de leche a temperatura ambiente y mezclaremos muy bien durante unos segundos. Y ya tenemos nuestra mezcla lista. Ahora prepararemos un molde apto para microondas de 15 cm de diámetro con papel de hornear en el fondo y verteremos la mezcla en él. Y ya podemos meterlo en el microondas durante 5 minutos a 700 vatios de potencia. Una vez fuera del microondas, lo desmoldaremos con cuidado. Por último, podemos servirlo así o decorarlo al gusto. Yo derretí 100 gramos de chocolate negro en el microondas y lo repartí por encima. Además, luego le agregué algunas fresas cortadas para darle un toque. Si me conocéis, ya sabéis que me encanta la combinación de las fresas con chocolate. Pero si no queréis utilizar más ingredientes, simplemente podéis utilizar cacao en polvo y espolvorearlo por encima del pastel. ¿Qué os parece? Es un pastel súper fácil y rápido de hacer, perfecto para los amantes del chocolate. Si te animas a hacer este pastel de chocolate con 3 ingredientes, déjame un comentario explicando qué tal te ha quedado. Y si quieres seguir aprendiendo a hacer postres fáciles y rápidos, no olvides suscribirte al canal y hacer clic en la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!